Hola, ¿qué tal? ¿Estás en Piano, Escritura y Música Paz de Cristo? Para esta oportunidad te voy a enseñar la canción Él es mi paz. Está en la tonalidad de Do Mayor. Para la primera parte tiene los acordes de Do, Fa y Do. Dice así. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Y ahora entonces siguen los acordes para la segunda parte. Re menor, Sol mayor y Do. Él es mi paz. Él es mi paz. Ya ahora entonces incluimos el acorde de Do7 para subir y para entrar al coro conmuntal. Entonces, Do7, Fa mayor, Sol mayor. He hecho toda mi ansiedad sobre mí porque Él cuida de mí. Y ahora entonces está el acorde de La menor. Y vamos a Re menor. Él es mi paz. Y ahora entonces, Sol mayor. Sol mayor, Él es mi paz. Repetimos el coro hecho toda mi ansiedad sobre Cristo porque Él cuida de mí. Y ahora a Re menor. Él es mi paz. Él es mi paz. Vamos, Fa, Sol y Do como tal.